¿Qué onda Azucremas? Hemos regresado con un video que nos han pedido muchísimo en redes sociales y a consecuencia de que hemos subido videos relacionados a esto. Hemos mostrado videos sobre nuestras colecciones que tenemos y querían mucho que mostráramos la colección de boletos que tenemos. Si nos siguen en redes sociales han visto que en varias ocasiones hemos subido varias imágenes sobre los boletos que tenemos de los partidos de la América y bueno, ha llegado el momento de enseñarlos, ha llegado el momento de mostrarles nuestra colección sobre estos boletos. Cabe mencionar que a partir de que se implementó lo del abono se ha dejado mucho esto de quedarte con un boleto. Yo de vez en cuando trato de conservar los boletos que me encuentro tirados pero se vuelve difícil ya. Como tienes el abono pues ya no te preocupas por conseguir el boleto y mucho menos conservarlo pero hacemos el esfuerzo de conseguirlos de esos que tiran en el estadio y que bueno, vamos recolectando y parecemos pepenadores después del partido. Pero se hace el esfuerzo. Muchos ya conocen esta caja, esta caja que es la caja de los boletos. Tiene todos los stickers que nos han regalado y bueno, ha empezado a ser especial para guardar los boletos. Abriéndola podemos ver toda la colección de boletos y están separados por año y temporada. Entonces es muy fácil poderlos identificar. A partir de que llegó Ticketmaster a la Azteca pues los boletos se volvieron feos, se volvieron comunes, se volvieron planos y quitó ese encanto de poder tener un boleto como antes que tenía los jugadores. Justamente tenemos los primer boleto que yo tengo de mi primera vez en el Azteca viendo a la América es de esos últimos boletos con jugador y bueno, es uno que conservo con mucho cariño ya que pues fue mi primera vez en el Azteca. Es bonito, eran esos boletos bonitos en los que podías tener al jugador y hasta te lo podían firmar. Tenemos estos también primeros de Ticketmaster se pueden ver muy bien estos boletos de Ticketmaster. En un inicio yo los enmicaba pero poco a poco se me fue quitando esa manía de enmicarlos. América Santos, presentación de Zamorano, Necaxa y otro de América Santos. Son de los primeritos boletos que yo tengo, de los primeritos partidos a los que yo fui. Son bonitos, eran más largos, te quitaban una parte de este lado. Así conservarlos, son hermosos, hermosos. Son de los primeritos boletos de Ticketmaster ya en el Azteca. En el 99 llegó Ticketmaster y cambió toda la esencia del boletaje. Cabe resaltar el caso de Chivas, de Atlas y de algunos otros que conservan tener a los jugadores en sus boletos. Y CEU, sin mal no recuerdo, en la semifinal contra Pumas. Exactamente es este, semifinal contra Pumas en CEU. Cienciano, de la Libertadores, este es muy importante, lo recuerdo con mucho cariño. La primera visita que yo hice fuera de la Ciudad de México, para entrar a este estadio entrabas de dos por uno, o sea, dos personas entraron con un boleto. Y es este boleto de Querétaro en el año 2003. También hago un paréntesis, no tengo varios boletos de partidos a los que fui porque se me perdieron. Por ejemplo, un partido de América Zelaya del 85 aniversario, se me perdió, ya no lo encontré. Y varios así se me perdieron, entonces no tengo todos a los que fui. Un fan day del 2003, América Colibris, Desaparecidos Colibris. Este boleto también es importantísimo, América Sao Caetano del 2002. Pavel metió un golazo de tiro libre y no nos alcanzó. Atlanta, América Estadio Nesa 86 en el 2002. Una travesía ir a Nesa y meterte al barrio. Son buenos recuerdos, más que por el boleto como tal, son buenos recuerdos. A mí me recuerdan cada vez que fui al estadio Peñarol de Libertadores. Y este, si no me equivoco, fue de los primeros partidos de visita. Creo que también perdí varios del Jalisco de Chivas, pero este fue de los primeros a los que fui. Y vean, la verdad, vale la pena resaltar la calidad de boleto, porque vale la pena conservarlo, guardarlo. Este es el de Villic, partido de Villic. La semifinal contra Cruz Azul. La ida, la vuelta en el azul. Final Tecos América en Zapopan. Y la final de vuelta, con siete goles. Campeón de campeones contra Pumas. Y la vuelta. Esta, no me acuerdo si fue semifinal, cuartos de final. Fue en el Estadio Azul contra Vélez Arfil. Después de la bronca contra Zacuetano. Y esto es lo que les decía del Estadio Jalisco. Siempre abogando por un boleto bonito que puedas conservar. Aquí está uno del Atlas. Otro boletote de Pachuca, inmenso. La final de la CONCACAF contra Toluca. Por momentos yo he dejado de ir en algunas circunstancias. Trabajo, escuela, no estar en la ciudad. Pero he tratado de conservar la mayoría de los boletos que, de los partidos que he ido. Esta me duele. Porque fue la semifinal contra Chivas. Esta es la ida que nos eliminan. Ahí está el boleto. Chivas durante el torneo, durante ese mismo torneo del 2006. La final de la Sudamericana contra Arsenal. Este es uno de los boletos que a mí más me gustan. Porque costó mucho este viaje. Y fue Ciudad Juárez contra Indios. Muchas anécdotas que contar de ese viaje. Atlas entró en algún momento a Superboletos. Y también Superboletos es muy genérico. Nada más que le pone el logo del equipo. Pero es súper genérico. Otro boletote de Pachuca. Pachuca siempre hizo como boletos tipo cartilla de vacunación. Y la presentación del 2008 de la playera. Libertadores. América Santos. Lleno total. 50 pesos el boleto. Exactamente 50 pesos el boleto. Lleno total. Además se ve la evolución de los boletos de Ticketmaster. Que cambia los colores. El tour del Estadio Azteca. Que era muy padre cuando estaba ahí en el Freedom. Que entrabas por ahí. Y había muy buenas piezas de colección ahí en ese tour. Los de Chivas. Como siempre lo he dicho. Bonitos. Jaguares en Chiapas. Esta marca también los empezó a hacer muy genéricos. Que se llama Arena Premier. Y genéricos porque. Veamos el de Quintana Roo. El de Cancún. Es igualito. Este de Morelia. Eso es lo que me gusta. La peculiaridad de cada boleto que tiene. Santos. Es Ticketmaster. Pero es Santos en el viejo Corona. No en el nuevo. Y este es una chulada. Porque es como si fueras a entrar a la feria. O algún parque de diversiones. Porque es muy peculiar. Puebla. Yo no estaba en el 2010 aquí. Así que. No hay mucho que esperar del 2010. Atlante América. Este es otro de Cancún. Y ya cambiaron de marca. Maya Access. Y Cruz Azul América. La final. De Ida en el azul. Toluca. León. Aquí se pueden ver. Tres tipos de Ticketmaster. Diferentes. Pero en esencia es el mismo boleto. Nada más cambian los diseños. Y creo que aquí empieza lo más fuerte. Porque prácticamente fue cuando empecé el blog. Porque he asistido más. Ah, pero este Santos. Si mal no me equivoco. Es de CONCACAF. Y como puedes identificar los boletos de CONCACAF. No traen publicidad atrás. Super boletos. Genérico. De Pachuca. Nada más le cambian el logo del equipo. Y se puede ver muy claramente la diferencia con el de Querétaro. Que es lo mismo. Pero con otro logo. Y por lo menos Puebla ha mejorado sus boletos. Los ha hecho un poquito más bonitos. De repente se me va la onda en el estadio. Y ya no agarré el boleto. Y ya hasta que estoy en casa digo. Ah, no agarré mi boleto. Y por culpa del abono. Porque ya teniendo el abono. No te preocupas de ese tipo de cosas. Por lo menos Ticketmaster en eso hace una diferencia. Por lo menos se ve diferente. Más bonito. Toluca se ha esforzado mucho. Después de tener muchos años Ticketmaster. Se ha esforzado en mejorar sus boletos. Potros de la UAM. Ese de Potros de la UAM de Toluca. Se me pasó a conseguir un boleto. Si quería uno. Era uno muy chiquito y muy bonito. Te lo quitaban a la entrada. Muy pocos conservaron un boleto de ahí. Necaxa salió de las cadenas principales de boletos. Para entrar con Stop Hub. Y bueno. Se ve un esfuerzo grande en hacer boletería. Este es bonito. Conseguido en plena tormenta. Contra Toronto en Toronto. De Zapriza. Bonito boleto de la final de Copa. Contra Bravos en Ciudad Juárez. Xolos también salió de lo común. Y entonces entró a Stop Hub. Y se esfuerzan en su boletería. Y lo del festejo del campeonato. Aquí está. Este es diferente. América. Tiburones en el Estadio Nemesio. Cuando la cancha estaba en pésimas condiciones. Santos América. Por lo menos está bonito el boleto de Superboletos. Puebla. Lobos. Querétaro. Pachuca. Y Necaxa. Esos son los bonitos. Los que cambian. Los que son diferentes. Ay no me toquen este tema. Porque me vuelvo loco. Final contra Rayados. Allá. Entrenamiento en el Azteca. Monarca. Semifinalida. Cuartos contra Tigres. Diferente el boleto. Por lo menos. Algo cambió. Tiburones en Veracruz. De este partido de Atlas. Tengo tres boletos distintos. Y es el mismo partido. Nada más cambia el diseño. A veces dicen que soy un pepenador. En el estadio de los boletos. León. Y otro boleto importante que para mí es importante. Es el campeón de campeones en Los Ángeles. En el Dignity Health Sports Park de LA. Este lo conseguí. Y este fue el que me dieron por la compra en internet. Y lo más reciente. Lo que nos dejó el 2020 hacer un poco. Juárez. Puebla. Atlas. Hallados. Contra Comunicaciones. Pumas en Seú. Este de Querétaro. Este que es de los que más quiero. Comunicaciones en Guatemala. El último partido al que asistimos. Y quién sabe hasta cuándo volvamos a asistir a un partido. América contra Atlanta en el estadio Azteca. El 11 de Marzo de 2020. Y eso no es todo en esta caja. Como les comento. Tengo los boletos impresos. Por ejemplo. Este de la final. Contra León. Que nos dolió muchísimo. Aquí tengo también los abonos. Los asientos reservados. Abono azul crema. Este que fue del Centenario. Este. El del Centenario fue este. También. Este también. Abono azul crema. El más reciente. Con el que nos quedamos. Estos boletos. Estos dos sobres. Son de boletos. Que de verdad. Aprecio mucho. Por lo que representaron. En ese momento. Y fueron. Los dos mundiales de clubes. Los del 2015. Los boletos del mundial de 2015. Y estos son. Bueno. Estos son boletos del tren. Y estos son. Dos boletos. Y un comprobante de compra. Pero fueron tres partidos. Y lo conservo. El comprobante de compra. Porque fue mi boleto. Para entrar. Al partido de tercer lugar. Y por eso lo conservo. Porque es el comprobante. Con que compré. El partido. Contra Real Madrid. Pero me sirvió. Para entrar. Al partido de tercer lugar. Y pues esa. Básicamente. Es mi colección. Se los traté. De hacer. Lo más. Amigable. Posible. Los boletos. Que para mí. Son más bonitos. Los que marcan. Algo para mí. Espero les haya gustado. Este video. Que tanto habían pedido. Que tanto habían esperado. Y seguiremos. Haciendo este tipo de contenido. Mientras no podamos ir a la cancha. Mostrando algunas cosas que tenemos. Y para finalizar. Me hicieron la pregunta aquí. Y la producción. De como. ¿Cuánto dinero tienes invertido? Pues en todo esto. O sea. ¿Cuánto has invertido? En seguir a la América. La verdad. No lo sé. Y la verdad. Lo único que sé. Es que he invertido en mi felicidad. Y en lo que realmente me gusta. Que es. Seguir a la América. Y. Por esto. Por los recuerdos. Y las memorias. Es lo que lo hago. Dinero. No sé cuánto he invertido. Creo que. Millones. Cuídense. Ya saben. Síganos en todas las redes sociales. No se olviden de. De suscribir. Dale a la campanita. Compartirlo. Y. Se vienen más cosas en este canal.